saludos entrenadores pokemon bueno el motivo de este vídeo es para traerles y si es que ven el pokemon power safe que en este caso estoy utilizando el power play para tener un poquito más de variedad voy a traerle la revisión 12 si señores revisión 12 de este pokemon power safe para pokemon x y así que bueno lo único que se ha agregado son tres códigos de wonder cards que es a punka boom gas is shiny game guard y de musical pokemon diancie o diancie como algunos le llaman así que bueno vamos a empezar por el primero cabe tratar que los tres son de los recientes eventos que ha salido no este el punka boom que fue repartido creo que por handaway por ahí por 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 un código en especial fue repartido o creo que fue por mediante conexión o por regalo misterioso el que echan y getar que fue repartido por código y el musical pokemon diancie también que fue repartido por código así que bueno vamos a empezar por el primero que fue vamos a ver el boom a punka boom así que bueno vamos esperamos hasta que éste termine la termine de aplicarse el chip bueno ya está terminando así que bueno solamente nos queda irnos a nuestra nintendo 3ds para ver qué ataques tiene este bueno lo que ya han recibido el punka boom ya saben lo que tiene pero yo recién lo voy a lo voy a lo voy a recibir así que para mostrarles a cada uno de ustedes que me siguen en este canal así que nos vamos a la 3ds ahorita mismo bueno ya estamos acá en la nintendo 3ds ahora sí solamente nos queda hablar con la señorita buenas tú debes ser nick pewar he recibido un regalo misterioso para ti aquí tienes y bueno tenemos ya al punka boom como dije antes lo que ya lo tienen por por el nexo ya normal no pero para personas que no lo han conseguido como el ejemplo mío no esté vamos a ver qué tienen vamos a ver ahí está ya está el focus de habilidad tiene el cacheo tiene el pokemon puede ver el objetivo se puede ver ver el objeto que lleva el rival y tiene de ataques halloween impresionar cara susto y sombra vil tiene de naturaleza tiene plácida tiene plácida así que vamos a analizarlo a ver vamos a ver ahí está si quieres puedo potenciar puedo descifrar el potencial de este pokemon proponer punto es del nivel 50 también me olvidé ya veo ya veo el potencial pokemon es aceptable si lo juzgo yo por cierto diría que su potencial radica en defensa en general tu pokemon es fantástico así lo juzgo yo pues yo diría que el ataque especial le coge un poco no pero bueno con el chet de los 6 y ve creo que se logra arreglar este problema así que bueno espero que les haya gustado ya saben sigue el otro el otro wonder card que es y se saini que en guard así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo